Amesimba 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 Ibilisi kapata bala wana Yesu walipo shuka huko Amesimba 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 Tú me sé, la tuya tú no es sin la Muzem y sé, tú también, tú imágenes 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 Anasim la que funda, maúdil Muzem y sé, tú también, tú imágenes 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 Muzem y sé, tú también, tú también, tú imágenes Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío.